El ejército ruso le da una lección a la fuerza aérea alemana que quiso pasarse de lista en aguas cercanas a las costas eslavas. Una aeronave del Kremlin le indica sin rodeos la puerta de salida a la máquina de la OTAN. Desde el Ministerio de Defensa eslavo se destacó la labor del sistema aéreo en los tiempos de reacción y maniobras realizadas para impedir que una aeronave alemana violara el espacio aéreo ruso. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. En las últimas horas el Ministerio de Defensa ruso informó que la Fuerza Aérea interceptó y escoltó a una patrulla marítima P-3C Orion, perteneciente a la Armada Alemana Operativa en el Mar Báltico. Autoridades del Ministerio informaron que la aeronave alemana fue detectada por los sistemas de control del espacio aéreo y luego interceptada por un avión Su-27 de la Fuerza Aérea Rusa. Las fuentes oficiales destacaron que gracias a este accionar de detección temprana y acción inmediata, se evitó la violación del espacio aéreo eslavo en aguas del Mar Báltico, una zona completamente controlada por la OTAN. Recordemos que con el reciente ingreso de Finlandia en la Alianza Atlántica, el Mar Báltico quedó rodeado por costas controladas por el organismo bélico con capacidad para realizar operaciones y ejercicios militares. En este sentido, no sorprende que el Ministerio de Defensa del Kremlin elogie la reacción rápida de sus sistemas de vigilancia. Este accionar disuadió a la aeronave alemana, la cual cambió su curso y volvió a la base desde donde partió. Al momento del contacto visual por parte del Su-27, se confirmó que la aeronave detectada era un P-3C de fabricación estadounidense. La maniobra realizada por el piloto ruso se abstuvo a las convenciones internacionales. Hasta el momento se desconocen los motivos del intento de violación del espacio aéreo por parte del avión alemán. El Ministerio de Defensa ruso no dio más detalles al respecto y desde Berlín no han emitido ningún comunicado. Dicha aeronave es producida por el complejo militar estadounidense Luke H. Martin y tiene capacidades antisubmarinas y multipropósito. Se encuentra en servicio en el ejército estadounidense desde 1960. El P-3C Orion se convirtió en una de las principales armas antisubmarinas de Washington y sus aliados de la OTAN, por lo que el merodeo de esta aeronave en los espacios aéreos rusos podría tener que ver con objetivos submarinos. Los instrumentos equipados en el Orion están diseñados para detectar y destruir submarinos. De igual forma sirve para hacer reconocimiento de áreas marítimas, control y vigilancia en las costas de operación. La potencia submarina de Rusia es la más fuerte que existe hoy en el mundo, por lo que no sería extraño que la maquinaria bélica de la OTAN esté intentando adquirir la mayor información posible de estos sistemas submarinos eslavos. Con el reciente ingreso de Finlandia en la Alianza Atlántica, la región del Mar Báltico ingresó en un contexto de riesgo más alto del que se tenía antes de este hecho. El país báltico comparte con Rusia más de 1.300 kilómetros de fronteras. En las últimas horas también se informó que Helsinki realizó su primer ejercicio militar oficial como miembro de la OTAN, a poco menos de 10 días de haberse hecho efectivo el ingreso del país e izado la bandera en la sede central en Bruselas. Dicha operación involucró a dos buques alemanes y un buque portugués que atracaron en el puerto de Helsinki. En su camino a las costas finlandesas, estos buques realizaron ejercicios militares en el Golfo de Finlandia junto a tres naves finlandesas. Estos ejercicios se realizaron en cercanías de las costas de Rusia, por lo que no se puede descartar que dicha operación haya sido utilizada como una cortina de humo para la incursión ilegal del caza alemán P-3 Seorion. Vale recordar que la investigación realizada por el periodista ganador del premio Pulitzer, Seymour Hersh, sobre el atentado al Nord Stream, reveló que fue durante unos ejercicios de la OTAN en el Mar Báltico que se colocaron los explosivos en dichas tuberías. En efecto, los ejercicios militares que involucraron a varios países bálticos, entre ellos Noruega, se utilizaron como pantalla para realizar la operación de colocación de los explosivos por parte de fuerzas especiales. Según la investigación de Hersh, hubo un lapso de varios meses entre la colocación de los explosivos y la explosión de los mismos. Los ejercicios y la operación encubierta se llevaron a cabo en julio y la explosión sucedió en septiembre. Tal parece que el modus operandi de la maquinaria bélica de la OTAN es utilizar sus ejercicios militares de tapadera para realizar actos ilegales como sabotajes y operaciones de espionaje. Todo indica que este vuelo del P-3 Seorion se enmarca en esta última. Una vez realizada la intercepción y la escolta por fuera de los bordes fronterizos del espacio aéreo ruso, la aeronave alemana tuvo que regresar a su base sin cumplir con su aparente misión, mientras el Su-27 regresó con éxito a su base en Kaliningrado. Recordemos que Rusia posee unos pocos kilómetros de salida al Mar Báltico, por el lado de San Petersburgo y el pequeño territorio de Kaliningrado. Este último es un punto estratégico para el Kremlin en lo que respecta a su poder de acción rápida en esa zona. La salida al Báltico, por San Petersburgo, es por el Golfo de Finlandia, ahora controlado y con poder de acción por parte de la OTAN. Por esta razón, las bases en Kaliningrado son estratégicamente importantes, como se pudo observar por esta intercepción del Su-27. Ante la escalada bélica que Washington está decidido a seguir adelante, Rusia responde con una alerta rápida y eficaz. Desde el Kremlin expresaron que estarán atentos a cualquier tipo de provocación por parte de la maquinaria destructiva de la OTAN. En este contexto es cada vez más evidente que la Alianza Atlántica busca desestabilizar Europa antes de que termine de perder legitimidad y credibilidad a nivel internacional. Mientras tanto, la Fuerza Aérea le recuerda que no debe jugar con fuego. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande